Hace tiempo que Que tus brazos no me estrechan como antes Que tus labios no lo siento como antes tan vibrantes Tu mirada se me pierde, se me alega cada instante Sin embargo te deseo cada día más y más Enloquezco y solo pienso si es que tienes otra amante Cada día yo te siento de mi vida más distante Necesito que me digas si no sientes ya conmigo Si el amor que te quemaba se ha quedado en otro nido Te permito que la tengas, que la ames, te permito Que te entregues a sus brazos, que te embriagues con sus gritos Te permito que la llames, que la busques, te permito Y si quieres ser su amante, si reparas te lo admito No me importa, esa es tu vida, es tu tiempo, tu existencia Solo quiero tu presencia, porque para mi conciencia Siempre y cuando esté contigo Tu voz me sobra un rato más Las mentiras no me agradan, la verdad es importante Porque estando entre tus brazos, mi actitud es preocupante Tantas dudas me hacen fría y no me dejan ser como antes Mi mente noche y día no me deja disfrutarte Te permito que la tengas, que la ames, te permito Que te entregues a sus brazos, que te embriagues con sus gritos Te permito que la llames, que la busques, te permito Y si quieres ser su amante, si reparas te lo admito No me importa, esa es tu vida, es tu tiempo, tu existencia Solo quiero tu presencia, porque para mi conciencia Siempre y cuando sea contigo Basta y sobra un rato más No me importa, esa es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida No me importa, esa es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida No me importa, esa es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida No me importa, esa es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida No me importa, esa es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida, es tu vida No me importa, esa es tu vida, 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 es tu vida